¡Hola chicos! Voy a pasar el control policial, así que a ver que nos separa. Por cierto, voy un poco cagada de miedo porque me han dicho que el avión no va muy lleno y que me tienen que poner en sitios estratégicos para compensar el avión, que si no, no despega y no vuela y puede haber problemas. Entonces estoy cagada porque digo, entonces si me quiero cambiar adelante, a mitad del vuelo me muevo adelante. No sé, voy un poco conmigo pero ya seguiré contando. Me voy a pasar el control policial que estoy muy nerviosa, quiero llegar ya y me esperan 24 horas de vuelo. Bueno, os sigo informando. Vale chicos, ya estoy un poco más mona. Me he pintado natural, como me veis. Y me hace gracia porque estaban todas las chicas en el baño, ahí maquillándose. Y digo, ay mira, no soy la única que se levanta con la hora pegada. Bueno, me levanto una hora antes, eh. Y luego pues te pones un poco mejor, ¿no? Aquí en el aeropuerto. Nada chicos, os quería comentar que he llegado muy pronto, a las 7 menos cuarto porque mi avión sale a las 9 y media y ahora tengo hambre. Aunque ya he desayunado, pero es que son las 7 y media y tengo hambre. Bueno, ya os he ido unas dos veces y ya os contaré luego más noticias porque me voy a Australia y todo lo demás. Ya sabéis que en este canal se come saludable. Sí, 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 sí. Bueno, me tengo una gracia. Bueno, ahora como, ahora como. Porque he hecho ya un amigo holandés que estaba yo por ahí caminando y digo, estoy loca. Me dice, me gusta la gente loca. Y yo pues vale. Y ya he empezado a hablar con él, he hablado con él y se me ha pasado la... Bueno, la hora no, pero la media hora sí. Y voy por ahí hablando sola, pero sola, sin la cámara y cantando. Y la gente me mira porque voy, bueno, voy bailando y cantando y se empieza a reír. Y yo no sé, la manera de pasar el tiempo y entretenerme. Os voy a contar las últimas noticias. Estoy en el asiento número 40 y esto está medio vacío. Lo acabo de grabar y está medio vacío. Y mola esto un montón porque mira, te dan cojín. Te dan también una, una mitad. A ver si he picado o picasco. Y te dan también unos cascos para escuchar música. Lo que no estoy viendo es que haya enchufes o hay... No, no hay. Y no sé dónde va a llegar la batería y lo voy a poder grabar todo. Mi experiencia volando. Estos son 7 horas y media hasta Doha, en Qatar. Y está muy guay, suena esta musiquita. Y a ver qué tal el vuelo. También tengo que decir que es una movida el aeropuerto de Barajas de Madrid. Es una movida. O sea, tienes que coger un tren y todo para venir a la terminal 6 o... No, es la terminal 4, pero la número 6. Es una movida y yo nunca he cogido un vuelo más de 3 horas. Estoy aquí como emocionada, incertidumbre, de todo. Es una movida, pero vamos, no os imagináis. Bueno, y bienvenidos a Australia. No, no. Seguimos en Madrid. Son las 1 menos 10. Y aquí seguimos. Se ha roto nuestro avión. Nos han venido 3 horas en el avión. Nos han bajado y ahora nos van a dar de comer o no sé qué. Y no sé qué va a pasar. Estamos todos flipando y no sabemos qué va a pasar. Así que os siguen formando, pero ya estoy harta de esperar. Está todo el mundo que quiere poner hojas de reclamaciones. Nos van a separar en aviones. No sabemos. De verdad, esto no me esperaba. Bueno, esto ya es un infierno. Es una pesadilla. Acabéis de ver la cola. Es que me he ido un momento al baño. La cola de todo el avión. Bueno, de todo no. Porque es que aún están llevando a la gente para reclamar a ver si nos dan un hotel o algo de donde dormir. Porque al final la pasamos en Madrid. Yo ya me había hecho ilusiones porque nos habían dicho que lo podíamos pasar en Doha. Y nos iban a dar el hotel. Y nos iban a dar el hotel y pasar la noche allí. Y hacer turismo por allí. Y encima he conocido un chico muy majo que luego no presentaré. Se llama Juan. No hay mal. Que por bien no venga. Que va también para Australia. Y ahora mira. Madrid otra vez un día más. Estoy ya. Estoy ya. Con lo que me gusta Madrid. Estoy ya hasta las narices. Bueno chicos. Son las seis y media pasadas. Son las siete menos veinte. Y nada. Llevamos de pie. Pues desde la última vez que os hablé. Después de comer. Que me han dado un sándwich. O sea a la tos. Y. Uy vamos a aumentarnos al acceso. A ver. Ojo aquí. Entonces las noticias son. Hay que poner hojas de reclamaciones. Nos han dado un bono de comidas. Que a partir de ahí tenemos el bono de comidas. Nos han dicho. Que solución. En plan de vuelos. Para ir a la mejor opción. La más rápida y todo eso. Con lo cual que salgo mañana por la noche. Y llego el miércoles. Y mañana es lunes eh. Pero bueno. Me van a dar hoy una noche. En el Madrid. En un hotel. Que ahora os enseñaré. Así que continuamos la aventura. Aunque sea por Madrid. Y con aquí. Con estas dos chicos. A majos. Así que. Luego os cuento. Si nos tomamos la vida con filosofía. Y con alegría. ¿Cómo nos vamos a tomar esto? Si es un día. Cuando nos ha pasado una pesadilla. Un montón de horas. Casi 12 horas de pie. Y esperando. Y con cara de muertos. Y todos ahí. Pero bueno. Se han portado bien Qatar eh. Al final. Bueno chicos. Pues al final. Nos han dado un hotel. Pero un hotel de cuatro estrellas. Precioso. Se llama Mirrod. Aquí a las afueras de Madrid. Es preciosa. Una habitación para mí sola. Qué pena. Que esté sola. Pero bueno. Lo voy a disfrutar un montón. Os lo voy a enseñar. Me encanta. 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 ¡Gracias!